Tener éxito en Alemania mis mejores 5 tips Quiero compartir con ustedes mis mejores 5 tips ahora al final de este webinario Bueno, empezamos con el tip número 1 25 argumentos por qué deberían comprar su producto ¿Qué significa este tip? Los primeros 3, 5, 7, hasta 10 argumentos, razones, son fáciles para encontrar Pero después es cada vez más difícil Sin embargo, justo eso es lo más importante ¿Por qué? Porque ayuda a usted con respecto a su diferenciación Su diferenciación de su empresa y de su producto Imagínense, un comprador recibe cada día entre 20 y 40 correos electrónicos de proveedores nuevos Y todos hacen promesas que su producto, justo su producto es el mejor producto para el cliente Y por lo tanto es favorable tener más que solo los típicos 5 o 10 argumentos, razones Y así usted puede diferenciarse de sus competidores Y es un paso más cerca a la venda de su producto El segundo tip Está cerca del cliente via redes sociales, ferias o representantes Esta cerca del cliente es hoy en día muy importante No importa si hay teléfono, hay Skype, hay Whatsapp, hay de todo Sin embargo, algo especial, algo personal es la diferenciación ¿Y cómo empezar un vínculo personal, una relación personal? Bueno, entrar a la red social y invitar a esta persona en su red ¿Cuáles son las redes sociales importantes en Alemania? Es LinkedIn, como en todo el mundo, muy conocido Y también es XING, XING, una red social, una red profesional y líder del mercado en Alemania, Suiza y Austria Facebook no tiene importancia en el ámbito profesional El segundo tema es ferias, claro Visitar ferias, estar presente en ferias y así encontrarse personalmente con sus clientes Claro, esto es una inversión entre 5 y 10 mil dólares, a veces más dólares Bueno, hay que pensar si vale la pena invertir este dinero Si no, hay que invertir más tiempo en la red social, por ejemplo Otra posibilidad es trabajar con representantes Los representantes siempre están en el mercado y observan y ven y evalúan las tendencias para ustedes Tip número 3 Gestionar el proceso de venda y cumplir con la cultura alemana Empezamos con el tema proceso de venda El proceso de venda empieza con la búsqueda de los datos de contacto del cliente objetivo Y termina con el pago de su cliente después de la entrega del servicio o del producto Y desde la búsqueda hasta el pago hay diferentes pasos importantes Como establecer un vínculo profesional y personal si es posible Dar informaciones sobre la empresa, sobre el producto Después negociar con el cliente, preguntar cuáles son tus expectativas, cuáles son tus requerimientos Cómo puedo agregar valor a ti que tú tienes más éxito con tus clientes También el paso cuando el cliente toma la decisión de comprar un producto Es lo más difícil de mi punto de vista ¿Por qué? Porque usted no está involucrado en este proceso Su cliente está en su oficina y son con sus compañeros y toma la decisión Pero hoy en día también hay herramientas para estar cerca en esta fase del proceso de venda Otro tema es la cultura alemana Claro, Alemania es completamente diferente Los alemanes van directamente al grano A veces rezan secos Son responsables, puntual Les gusta tener éxito Tip número cuatro Sea un socio de confianza a largo plazo ¿Por qué? Porque a los alemanes les gusta tener un vínculo comercial a largo plazo Y confían en sus proveedores, en sus socios Tip número cinco No hay nada mejor que ponerse manos a la obra Yo puse este dicho porque yo creo que es la clave para tener éxito Ustedes conocen seguro el dicho Querer es poder Claro, hay que querer hacer algo Hay que tener la capacidad de hacerlo Sin embargo, lo más importante es hacerlo No solo querer ni poder hacerlo Esa es la diferencia Por lo tanto puse este dicho No hay nada mejor que ponerse manos a la obra Empezar a hacerlo Alemania, un mercado de grandes oportunidades ¿Dónde sirve ustedes lo visto y escuchado de este webinar? Sirve si ustedes quieren encontrar su nicho en Alemania Si ustedes quieren encontrar su nicho de su producto en Alemania Y también sirve si ustedes se encuentran con un alemán en una cita Para aumentar su éxito También sirve si ustedes tienen una cita con un alemán Para ustedes aumentan su éxito de la negociación Bueno, llegamos al final de este webinar Aquí tienen mis datos de contacto Cualquier pregunta es muy bienvenida Vía correo electrónico, vía teléfono o vía una reunión personal o vía Skype Si ustedes quieren saber más Aquí son tres formatos para profundizar lo dicho de hoy Asusoramiento, coaching personal o otro webinar Resumiendo todo lo dicho Alemania es un mercado de grandes oportunidades Ahora toca a cada de ustedes A cada de ustedes Para entrar a este mercado Y lo más importante es empezar y hacerlo Son pasos pequeños al principio Pero al final usted va a tener mucho éxito en Alemania Mucha suerte y hasta la próxima vez